...con plantaciones muy importantes de yerba mate en Misiones, que es de donde van bajando y el Che nace en Rosario. De casualidad, ¿no? Casi. Che. Nace de casualidad en Rosario y en tan realidad falseada la fecha de nacimiento del Che, que figura como el 14 de junio es el 14 de mayo, porque ya estaba embarazada la madre. Entonces tuvieron que retrasar y para la época la madre era una gran feminista, digamos, una tipa que estaba por la libertad sexual. Y por vía de madre, los de la Serna, Celia de la Serna, era una familia de aristócratas bonaerenses, con lo cual, digo, el palo no era claramente peronista en el caso de la familia del Che, más allá de que pudiera haber alguna admiración desde lo liberal y desde el pensamiento, porque era gente muy culta, muy preparada. Quedan pocos minutos para que ustedes tomen la decisión. Este programa se decide por el voto de todos los que nos están mirando y quieran participar. Me imagino que habrá muchas discusiones de la gente más mayor en una casa estarán diciendo algunas cosas, los más jóvenes estarán discutiendo, a lo mejor viendo o enterándose de las cosas que han sucedido viendo el programa. Pueden votar, no quedan muchos minutos más, tenemos que contabilizar todo. Tienen que hacerlo a través de la página www.elgenargentino.com o por SMS, haciéndolo al Gen 1 para Evita y Gen 2 Che Guevara para votar. Recuerden que los votos son afirmativos. Cada vez que usted pone esto en el SMS al 9009, usted está diciendo que quiere que sea uno de los cinco finalistas. En estas cosas de cuestionarnos con toda la gente que ha participado en la gran elección del Gen Argentino, ¿sabe que a los actores que hicieron de próceres les fue peor que a los próceres? Los dos fueron de pequeños concertistas clásicos de piano. Una, Marta Argerich, siguió en la música clásica y se convirtió en una de las pianistas más importantes del mundo. El otro fue abducido por el rock, tuvo 15 veces más votos y alcanzó el puesto 6 en su categoría. Es Charlie García. ¿Y usted dirá que tiene que ver? Bueno, es lo mismo que digo Armando. En realidad, estos eran los personajes más votados, hay dos concertistas de piano y estos eran los que estaban respondiendo esta pregunta. El político que salió décimo tercero se bateó a duelo con Irigoyen y con un ministro de Economía. El puesto 13 fue para un político que, indignado con la dirección que Irigoyen le daba al Partido Radical, lo desafió a un duelo de espadas y que más tarde se batiría a duelo de pistolas con el ministro de Economía conservador Federico Pinedo. Fue Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, ¿qué época no se batía en el duelo? Le dejaron la marca en el orillo. O sea, aparte de un gran orador y fiscal de la República en la época de la corrupción, muy fuerte en los años 30. Acá ningún ministro se batiría a duelo por nada hoy en día. No hay que ver, por un porcentaje, por eso sí. Cavalo, a lo mejor un acto de locura ya totalmente rojo y estallando, ¿no? Y la otra pregunta que nos quedó, la tercera mujer más votada de esta categoría no nació en la Argentina, nació en Londres. Quedó en el puesto 12 con más de 100 años de vida dedicada a la actividad política. En 1906 da inicio al movimiento feminista en la Argentina, y en 1975 es una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y marcha junto a las Madres de Plaza de Mayo. Es Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, termina en el puesto número 12 en su categoría. María Cristiana, es el momento de hacer como un alegato a favor de Evita para, en estos últimos minutos que quedan, para votar, para elegir a alguno de estos personajes. ¿Puedas convencerlos si les quedó algo para convencerlos? O para ver si podés torcer un poco el voto a favor de Eva Duarte. Bueno, simplemente Evita fue justicia frente a la injusticia. Fue la mujer que pudo trabajar 14 horas diarias por un ideal y por una causa. Fue la que estuvo dispuesta a dar la vida y la dio y a una enferma siguió con su trabajo intenso. Fue obras construidas en todo el país, fue derechos. Y fue esencialmente la que despertó en los argentinos la capacidad de soñar, de hacer realidad esos sueños, de que el hijo del pobre podía llegar a la universidad, de que podía tener vacaciones dignas, de que podía tener un salario igual, una mujer que un hombre a igual trabajo, de que podíamos tener aguinaldo, vacaciones pagas. Bueno, esto fue Evita, ¿no? Y siento que, bueno, en una determinada época, en el 55, secuestraron su cuerpo, lo profanaron y lo que a ella le pasó muerta, a 30.000 les pasó vivos en la Argentina. Y me parece que por ahí si los argentinos hubiéramos tenido la oportunidad de conocer la historia en su momento, en el 71, cuando devuelven ese cuerpo a Perón, hubiéramos podido estar alerta sobre la clase de personajes también que rodeaban y que no eran personajes de la democracia, sino del terror, ¿no? Y de la masacre. Así que de verdad que creo que ella es una argentina que marcó un camino que no tiene retorno, que es el camino de la solidaridad, de la igualdad y de esa memoria fértil donde los argentinos queremos anclar. Con estas imágenes reforzamos este alegato. El Padre Benítez decía, lo importante de Evita es que ella, íbamos por ejemplo a ver un enfermo con rasgos de lepra y ella le llevaba un remedio. Pero ella entraba a la habitación y le daba un beso al enfermo y yo decía al Padre, yo que era un pastor de Cristo, yo daba un paso atrás y cuando salía yo le decía, Señor, usted se va a contagiar. Y ella me explicaba, mire, Padre, nosotros acá no venimos a traer un remedio, lo que venimos a traer es un calor humano, una solidaridad con sus problemas. Esto es lo importante porque el remedio también se lo podemos mandar por correo. Lo que más la caracteriza es su humildad, su sencillez, su sensibilidad. Evita es la Argentina más importante de la historia, por el amor que tuvo esta patria, por la lucha que brindó sin descanso, por su ternura, por su amor. Yo creo que Evita fue una luchadora, procuraba reivindicar los derechos de los trabajadores, lo hacía con sinceridad. Para mí todo lo que hizo, lo hizo realmente porque pensaba que quería cambiar la Argentina y creo que gracias a eso también hoy en día tenemos la Argentina que tenemos, con participación de la mujer en todo el ámbito de la vida. Evita se distingue del resto de los políticos es que se embarró en la problemática y que quiso solucionar. Revolucionó los usos, las costumbres, los sentimientos y los valores en la sociedad argentina. Evita quiso que el pueblo tuviera derechos no solamente básicos, porque ese es el desafío que tiene que aceptar el político popular, el gobernante del pueblo. Que si le da herramientas de pensamiento a toda la comunidad, es muy probable que ese propio pensamiento se vuelva crítico ante su propia acción. Y eso es a lo que no le temió Evita y Perón y que le pudieron dar al hijo del inmigrante, del campesino, una chance mucho más elevada que la de lograr el pan. Hay que ver si otros han tenido ese coraje. Una verdadera argentina, una verdadera patriota. Evita es única. El pueblo es bien grande. Es única. Al panel le digo, supongamos que estamos todos de acuerdo en votar Evita. Supongamos que le decimos a la gente, vamos a sumarnos a este alegato. ¿Y qué rescatarían cada uno? Empezando por vos. Podemos buscar el lado del no. Entonces algunos te dicen no, era demagogia. En un país con tanta desigualdad, ¿puede ser condenable si efectivamente yo hubiera sido demagoga? Realmente, es algo condenable. Yo creo que rescataría su pasión por luchar contra la injusticia. Creo que el tema de la equidad hoy es un tema central. Es un país muy desigual, el nuestro, hoy producto de distintas historias que ya acá se mencionaron, la dictadura, modelos que no sirvieron a ausencia del Estado. Yo creo sinceramente que, bueno, habría que defenderla por eso, por su pulsión para luchar por la justicia y la equidad. ¿Crees que más Evitas hubiesen venido buenísimos? Nos hubieran venido muy bien, muy bien. ¿Felipe? Bueno, cambió el concepto perverso, esa perversión de la oligarquía, de la dádiva, de la no beneficencia por la ayuda social, entendiéndola como un derecho de la gente que paga impuestos y debe recibir del Estado lo que corresponde. Instaló ese concepto de la justicia, de lo que le corresponde a la gente, no como dádiva, sino como algo que tiene que ver con la ayuda social. Está bien, Felipe, pero yo creo que antes no, el Estado que no hacía eso, ¿no? No hacía absolutamente nada, hacía prácticamente nada y la desigualdad social era tremenda. Ni siquiera por conveniencia, lo hacía. No, no lo hacía, no tenía este concepto de Estado benefactor y más bien era una desigualdad basada en la famosa teoría del derrame, que en algún momento si a los ricos les va bien, a los pobres les va bien también, cosa que evidentemente está demostrado. ¿A uno hoy se habla de eso? ¿Qué concepto? No se derrama nunca. ¿A uno hoy se habla de eso? ¿Qué efecto derrame? Claro, el derrame nunca llega abajo, ¿no? Aparte el derrame es un concepto perverso, o sea, siempre están condenados a las sobras los de abajo, ¿no? A esperar que se derramen. Y acá Evita no se ocupaba de las sobras. Una cosita sencilla, cuando se hace la Comisión Investigadora de la Fundación Eva Perón por parte de la Libertadora, la Comisión Investigadora cuestiona el menú que le daban a los chicos que consistía en carne, pescado y pollo. Que era demasiado, decía. Esto es demasiado para darle a estos chicos que no están acostumbrados a comer esto. Fíjate vos el nivel de perversión de aquella gente. Es tan extraño de escuchar todo esto, ¿no? Porque uno dice, aunque sea de tonto demagogo, no diría eso, ¿no? Que loco es lo que... Estaban muy seguros ellos, ¿no? Y tenían todo el aparato pensando que con eso iban a controlar a la gente. A mí me parece que Evita tiene que servir para pensar en lo que le falta principalmente hoy a la sociedad argentina. Equidad. Le falta un Estado solidario. Evita era eso. Era equidad, era un Estado solidario encarnado en una persona con una energía extraordinaria. Me parece que Evita tiene que servir para eso, para pensar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Estamos creciendo económicamente? ¿Estamos recuperándonos? Bueno, ¿qué nos falta? ¿Cuál es la materia pendiente? Evita. Evita con todo lo que ella encarna, ¿no? La distribución. Lo que nos queda pendiente es tu alegato. Aliverte, a favor, de Ernesto Guevara. Sí, no sé si alegato, digo... Pero queda tan linda la palabra que nada nos saquen a decirla.